Nos encontramos en la estación de Plus Petrol, que se encuentra precisamente frente al Hospital del Niño, domingo en la mañana, y este es el panorama que tenemos a esta hora, Alex. Como vemos, hay una concurrencia considerable de vehículos que se han acercado a esta estación de expendio de GLP y gasolina, porque, como bien dices, en los últimos días se había reportado un desabastecimiento del GLP en las principales estaciones, en los principales grifos de la capital. Nosotros hemos podido conversar el día de hoy con los trabajadores de esta estación y nos comentan que desde tempranas horas de la madrugada, en realidad, varios conductores se han acercado a esta estación debido a que sería una de las pocas que en realidad todavía tenían GLP y podían brindar el abastecimiento, pero además también porque los precios aquí se han mantenido de manera regular. A partir del jueves, los trabajadores habían notado el desabastecimiento, pero aún así nos comentan que el precio se mantiene del GLP en 6 soles con 0.9 céntimos. Y eso es también lo que ha motivado que varios choferes se acerquen a esta estación para abastecerse y poder aprovechar esta oportunidad. Vamos a ver si podemos conversar con un chofer. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos en vivo para TV Perú Noticias. ¿Ha venido por el precio del GLP porque hay abastecimiento? No, he venido porque estoy sin combustible. Tengo bajo combustible. Ah, tiene bajo combustible. ¿Ha notado tal vez en otros lados que había falta de GLP? La verdad que no, se mentiría. Ok. Pero sí he visto que ha subido el precio un poco. ¿Ha visto que ha subido el precio? ¿Más o menos cuánto? Creo que algo de 50 céntimos ha subido el precio del GLP. Ok. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos opiniones variadas en realidad, pero tenemos que aclarar también que Osinermín brindó un comunicado hace unos días explicando que esta situación del desabastecimiento se debía en realidad a trabajos de mantenimiento que se habían realizado en los últimos días. Y por eso habían indicado que ya habían enviado 118 mil galones a la terminal de Solgás de El Callao. Eso ha sido el viernes y entre el día de ayer y hoy anunciaron que también ya estaban enviando camiones. Es más, tenemos que comentar que nosotros hemos visto que justo uno de los camiones abastecedores acaba de llegar aquí hace apenas unos minutos para brindar el gas y poder traerlo aquí a esta estación. Vamos con las imágenes de mi compañero Ronald Osorio. Vamos a poder acercarnos un poco para mostrar que precisamente ahí está el camión abastecedor. El trabajador muy amablemente nos comentaba que efectivamente estos trabajos de reabastecimiento ya se vienen realizando desde el día de ayer en horas de la mañana y estos trabajos van a seguir a lo largo del fin de semana para también el alivio de los conductores porque como bien sabemos en algunas otras estaciones estaban reportándose aumentos por ejemplo de 2 soles incluso o hasta casi llegando a los 3 soles. Vamos a ver a conversar con otro conductor a ver si podemos acercarnos. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a TV Perú Noticias. Estamos en vivo. ¿Por qué está viniendo aquí? ¿Ha visto los precios más baratos? Sí, más cómodos los precios de camiones. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Los Olivos. De Los Olivos. ¿Usted habría notado algún incremento en otras estaciones? Sí, en varias estaciones, hasta 10 soles. ¿Hasta 10 soles? ¿Desde cuándo ha notado esta...? Desde ayer, ayer, ante ayer creo. Desde ayer y ante ayer. ¿Ha encontrado tal vez desabastecimiento en otros estaciones? No hay gas en otros grifos. ¿No hay gas? ¿En qué grifos? Primax, este... ¿qué más? Este... no me acuerdo el otro nombre. No me acuerdo. Primax y ahí otro... ¿Cómo se llama el otro grifo? ¿Qué hay? Eso. No me acuerdo. Claro, está bien, señor. Entonces, usted ahorita está aprovechando, le habrán pasado la voz, tal vez, que acá está un poco más barato. Sí, 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 he escuchado que está un poco más cómodo. Listo. ¿Su nombre completo, por favor? Dani Porras Ramírez. Listo, señor Dani. Muchísimas gracias. Entonces, Alex, es la información que tenemos nosotros a esta hora. Vamos a seguir recorriendo, en realidad, otras estaciones de grifo para verificar, como nos comentaban los trabajadores de Plus Petrol, el abastecimiento, o el, mejor dicho, el reabastecimiento del GLP en estas estaciones para el bienestar también de los choferes. No sé si tienes alguna consulta. Si no, volvemos contigo a Estudios Centrales.